¿Qué voy a hacer? Si tú me martirizas, pegarte un tiro, darme al alcohol, o soportar que me hagas trizas, girasol, para después salir de mí como un suspiro. ¿Qué voy a hacer? Amar contra corriente, dejar de amarte, o huir de ti, o estar bailando en tu balanza eternamente. Tienes así, con el alma acorralada, un océano de lágrimas, que un rayito de sol, girasol, que no me alumbra nada. ¿Qué voy a hacer? Luchar abiertamente, o ser constante, como el crisol, o como el polvo de diamante, girasol, hasta clavarte o desclavarte de mi mente. Tú me tienes así, en la punta de tu lanza, un granito de esperanza, al borde del amor, girasol, tú me tienes así, con el alma acorralada, un océano de lágrimas, un océano de lágrimas, y un rayito de sol, un girasol, y tú me tienes así, en la punta de tu lanza. ¡Gracias! ¡Gracias!